Y nos vamos a ir en vivo hasta la G77, hasta el barrio La Esperanza. Mire usted, totalmente inundadas las casas allí. Y para que usted vea la situación en vivo, vamos a saludar a Edmundo. Gutiérrez, por favor, cuéntanos qué está pasando. Las familias claman ayuda en el lugar. Exacto, Fernando. Toda la madrugada llovió y esta es la situación acá en el barrio La Esperanza. Y eso que ya ha bajado un poco el agua todavía, porque en la madrugada, mientras más llovía, estaba más alto el nivel. Justamente ingresó a las casas. Ahí estamos viendo, por ejemplo, los patios todos inundados. La calle, justamente igual también. Entonces, los vecinos, vamos a decir que incluso están atrapados, no pueden salir de sus domicilios. Está, mientras más avanzamos, más hondo, justamente. ¿Cómo está, señor? Buenos días. Usted vive por acá, ¿no? Toda la noche los vecinos han pedido ayuda. Sí, toda la noche se ha pedido ayuda, pero claro, el agua no baja. Y el motivo es aquella barra que han construido. Cada que llueve, ese es el motivo que el agua se estanque en esta zona. Bueno, ¿nadie ha hecho caso al llamado de los vecinos? ¿Nadie ha venido? No, no. Se dicen ustedes que están viniendo y enseguida están viniendo los del COEN. Está informando el presidente acá de la Junta que están viniendo los del COEN. Entonces, estamos en la espera de eso. Y ahora, mientras tanto, hay que esperar que baje el agua de por sí. Hasta mientras no se tome esa barra del fondo, no va a bajar esta agua. Bueno, muchas familias perjudicadas. A ver, vamos a seguir avanzando para ver cómo está la situación y para tratar de conversar, ingresar a uno de los domicilios que están afectados donde ingresó. No, 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 porque llegamos hace un momento unos videos donde electrodomésticos estaban afectados. Había entrado. Sí, Edmundo, estamos en vivo escuchándote y viendo también lo que está pasando allí. El agua llega hasta la rodilla, por lo menos. Te estás adentrando aún más. Del agua donde llega Fernando, justamente aquí a las rejas, ¿no? Estamos viéndolo. Es bastante importante. Algunas casas sí están un poquito más elevadas dentro, pero otras no tanto. Así que, como le digo, vamos a tratar de conversar con algunos vecinos que se han visto afectados. ¿Aquí habrá alguien? ¿No saben? Vamos a ver si es que podemos entrar. Uf, está... Está... Hay una cuneta, ¿no? A ver. Señora. Bueno, vamos a seguir haciendo el intento, justamente, porque... A ver, aquí otro domicilio donde también ingresó el agua. Hay una venta acá en el lugar. Ya bajó el agua porque se nota que había llegado a un importante nivel. A ver, por aquí vamos a tratar de conversar con los vecinos. Se han escondido, ¿no? Pero es evidente que necesitan ayuda, justamente, y para eso estamos nosotros acá. A ver, venga. Puede venir la cámara acá un momento para que veamos cómo está la situación, por ejemplo, en esta casa, donde ya bajó el nivel del agua, pero es evidente que ingresó también a los cuartos. Lo que podemos ver, vamos a mostrárselo justo en este mismo momento. Porque imagínense, decían incluso que estaba lloviendo como si hubieran derramado un balde de agua. A ver, le voy a ayudar a mi camarógrafo porque hay una cuneta en este lugar para que... Ayúdelo, ayúdelo, el mundo. Bien, mientras tanto, vamos a poner imágenes de los vecinos que nos enviaban esto anoche, desesperados, diciendo, alguien que nos ayude, auxilio. No podemos vivir en esta situación, no se puede salir. Hay niños también allí, hay personas a las que se les dificulta muchísimo. Mire cómo está esa casa, mire, por favor, todo inundado. Tratan en lo posible de evitar que el agua entre a sus hogares, pero es realmente imposible. Sigo con ustedes el mundo en vivo. Sí, Fernando, justamente lo estamos viendo ahí. Esta casa es la que ha sufrido las inundaciones también. Hemos visto que el agua ingresó a los cuartos. Estamos a ver en una venta si es que nos puede atender la propietaria. Señora, para que nos cuente, porque también, mire, hasta dónde llegó el agua. Hay una marca en el freezer de dónde llegó el agua más o menos a esta altura. Por lo que podemos ver, ya escurrió bastante y toda el agua se encuentra en la calle. Pero va a seguir lloviendo todo el día, toda la semana. Y esto se va a repetir, como ya lo hemos visto antes, porque ya hemos visitado en anteriores ocasiones también este barrio. Entonces, a ver, esto es una llamada de atención a las autoridades, porque como le digo, este barrio lo visitamos hace, no recuerdo mal, año y medio, dos años. La misma situación, hemos vuelto, porque no les han dado solución, se comunicaron nuevamente con nosotros para que mostremos todo lo que está sucediendo acá, Fernando. Muy bien, Edmundo, enseguida voy a volver contigo. Tenga cuidado, por favor, evidentemente ahí no se ve absolutamente nada. Una zanja, un pequeño canal puede haber, así que usted está descalzo además. Pero de alguna manera también nuestro periodista está sufriendo lo mismo que las personas allí, que los vecinos. Algo hay que hacer, señoras y señores. Quiero volver ahora con Edmundo Gutiérrez en vivo, hasta un barrio que más que calles tiene ríos. Esta es la situación y es triste, pero es una realidad. Edmundo Gutiérrez están sufriendo allí los vecinos y lo que viene después también puede ser peor, el lodo, los mosquitos, un montón de situaciones, ¿no es cierto, Edmundo? Edmundo Gutiérrez, ¿no es cierto, Edmundo Gutiérrez? ¿Los agarró por sorpresa la lluvia, no? Sorpresa nos agarró la lluvia, miren todas las colchas, miren como usted ve, tú digas mi colcha, no tengo con qué tapar la horta a los chicos. Yo quería pedir una colaboración, si me pueden ayudar con colchones o colchas, por favor. No tenemos ahorita, miren mi colchón, como está todo mojado, ahí la estoy haciendo al mirar a mi bebé. Ahí en el otro cuarto está mi hija. ¿Tiene una bebé chiquitita? No, mi hijita tiene siete años, sí. A ver, estamos viendo en este momento, vamos a tratar de dar un poquito más de luz justamente, este es uno de los cuartos, Fernando, que estamos viendo que está todo lleno de agua y lodo en este momento. ¿Hasta dónde llegó el agua, señora? Hasta aquí llegó el agua. Hasta ahí llegó el agua. Y los colchones, los catre tuve que subirle ladrillo allá para que puedan dormir un poco los chicos, miren, mi tela igual, le goteó y se fregó mi tela igual de mi hija. Sus electrodomésticos, todos se quemaron. Sí, todos. A ver, vamos a ir avanzando, Fernando, al otro cuarto justamente. Y está lloviendo más fuerte. Nuevamente está lloviendo y esto puede volver a subir el agua, va a aumentar su nivel. Y nuevamente vamos a tener este problema, estamos pasando al otro cuarto justamente, hay que tener cuidado porque hay balos, hay basura por todas partes. Fernando. Sí, a ver, la señora decía que estaban las colchas mojadas y que pedía ayuda. ¿Podemos ver las colchas, por favor, si nos puede levantar esas colchas mojadas? Porque queremos ver textualmente, realmente lo que están viviendo estas familias. Estamos a cinco días de Navidad, ¿cómo van a pasar Navidad? ¿Allí, inundados, con todo destruido? Fernando, justamente las colchas que mencionas son estas que están acá tendidas ya. Señora, ¿dónde estaban sus colchas? Estaban en la cama con mi hijo, otro poco estaban echados en el piso porque mucha era calor, ¿no ves? De ahí se mojaron todín a mis colchas, las que ellos tendieron abajo para echarse. Entonces, se tendieron abajo y se mojó todín a la colcha, se mojó. Es una pena, su heladera también es encima de ladrillos, ¿no? Hace un momento les mostrábamos este cuarto. Mire, la cocina, ¿dónde la han tenido que subir para que no se fregue, señora? Sí, porque no se fregue, tuve que ponerle encima de la mesita mi cocina, porque no hay dónde. Mire, está todo lleningo de agua. Mire, yo quería pedir una colaboración, no sé si me pueden ayudar con colchones, cualquier cosita, lo que puedan. Estas colchas también están todas mojadas, ¿no? Mire, a ver, aquí estamos viendo, todo esto está mojado. Es un poco de lo que tal vez han podido rescatar la ropa también. Todo está absolutamente mojado. Mire, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrillos tuvieron que poner para poder levantar la cama, porque hasta ahí llegaba el agua. ¿Cómo se la arreglaron en plena lluvia, señora? Mi hijo, mi esposo, nos ayudó a subir los ladrillos a la cama para arriba igual, porque no se podía, mira hasta dónde llegó el agua. Ah, llegaba harto el agua. Mis hijos lloraban, estos otros más chicos lloraban porque ellos tenían miedo de este. Y yo le dije, no, no tengan miedo, hijos, no va a pasar nada, le dije yo. Entonces, mi marido dijo, traigamos ladrillo, ladrillo, cultimos ladrillo así para que los chicos puedan echarse ahí en la cama. ¿Cuatro hijos tiene usted? Sí, cuatro hijos tengo. ¿Qué se le ha fregado, señora, entonces? Mi heladerita y mi tele se fregó porque no quiero encender mi otra tele. Se necesita ayuda. Fernando, como les decía, las autoridades tienen que venir, tiene que reaccionar la alcaldía y hacer algo por este barrio porque se han quedado, vamos a decir que con la ropa al cuerpo, porque todo lo demás se le ha mojado, no tienen con qué taparse tampoco. Imagínese usted cómo van a pasar el resto de los días que les espera también con lluvia porque toda la semana va a llover según el pronóstico, entonces qué complicado. Y esta es solo una casa de todas las que hay en este barrio que también se encuentran en la misma situación. Edmundo, es frecuente la inundación en este barrio, o sea, cada año sucede. Hace dos años vos nos contabas, ¿no?, que estuviste creo en el mismo lugar. A ver, contanos un poco. ¿Y por qué no se hace nada al respecto? ¿Por qué ocurre esto? Sí, justamente. ¿Por qué está abandonado este lugar? Bueno, recordemos lo que sucedía hace un par de años donde también este mismo barrio se inundó. Estuvimos por acá. Un hombre, por tratar de desconectar sus electrodomésticos, se electrocutó y falleció. Es la noticia que vinimos a cubrir nosotros en aquella ocasión y todo estaba así, igualito. Hicimos la denuncia, lo hicimos conocer a las autoridades, hasta el momento no han hecho nada. Señora, venga por acá porque me dice que el problema de que este barrio se inunde es que hay una barda mal construida al fondo y un canal que no se ha terminado. Sí, eso es lo que hay acá, una barda. El canal no puede correr la agua de acá de este lado. Entonces nosotros le pedimos a la alcaldía que por favor nos haga un buen canal y que por favor salga el agua para allá. Claro que nos hicieron la zanja, pero no llega el agua hasta allá. La agua otra vez se vuelve para atrás, como acá es alto y acá quedamos aquí inundados nosotros. Eso yo le pediría a la alcaldía, si nos puede colaborar con máquinas, con este, para poder desaguar porque mire, viene otra vez la lluvia y toda la semana va a llover. Eso es lo que yo le pediría, ¿no? Perfecto, señora. Bueno, muchísimas gracias por habernos abierto la puerta de su casa. Pero, como les decía, es una de tantas casas. Otros vecinos de otras calles nos están llamando también para que vamos. Así que vamos a ir saliendo justamente, Fernando, con mucho cuidado, sí, porque hay huecos bastante importantes también para dar a conocer, mostrar cómo está todo este barrio. Porque son unas tres o cuatro calles que están inundadas, bueno, paralelas a esta justamente y también la calle de al fondo, que es donde se junta más el agua, todavía está mucho más hondo. Y los vecinos ya poco a poco van saliendo, ya están aquí afuera, Fernando. Así que si me permites unos segunditos, vamos a salir y conversar con ellos. A ver, El Mundo, una consulta, también quiero aprovechar. ¿Habrá posibilidades de ir a esa barda que interfiere con que el agua pueda correr? ¿Es muy lejos o podríamos llegar en este contacto? Te consulto. A ver, se las puedo mostrar en imágenes en este momento, porque estamos, bueno, a una cuadra prácticamente. Vamos a mostrar, Ricardo, la barda, que es la que menciona a los vecinos, interfiere con el paso del agua o que escurra justamente el agua. Como le digo, estamos casi a una cuadra. Está allá al fondo, es esa barda que vemos. Enseguida vamos a mostrarles con el zoom de la cámara. Esa es la barda que está en cuestión justamente. A ver, si me da una manito, podemos cruzar y charlar con ustedes. Eso. Muchísimas gracias, señores. Bueno, la barda de allá es la del conflicto, ¿no? Exactamente, la barda de allá es la que interfiere. Pasa de que aquí en Santa Cruz usted puede darse cuenta de que cualquiera compra un terreno y para una barda, entonces no se fija si está trancando el cauce natural del agua. Y es lo que en esta oportunidad sucede en La Esperanza. Si usted fija esa barda, al lado derecho hay un canal que tiene 15 centímetros de diámetro, o sea, para que desagüe todo el Distrito 5. ¿Hablamos de un canal más o menos de este tamaño? ¿Así? ¿15 centímetros más o menos? No, los tubos que desagüen son 15 centímetros de diámetro y solamente son dos. ¿El agua escurre hacia ese lado? El agua escurre hacia el aeropuerto Viru-Viru. Entonces, si nosotros tenemos un tubo de 15 centímetros de diámetro o dos tubos que bota todo el agua del Distrito, eso es un imposible. Se tranca, es muy pequeño. Es exactamente lo que nos ocurre. Al estar tapados los tubos, nuestro barrio se inunda y bueno, las obras por las que nosotros tanto peleamos para que las hagan, hasta el momento, son nulas. Oiga, ¿cuántas veces ya se han inundado ustedes? Nos llevamos inundando unas cinco veces en el transcurso de hace dos años. De hace dos años. Increíble. Imagínese usted, cinco veces inundados en el lapso de dos años. Esto es, no se puede vivir, ¿no? Es un sin vivir para los vecinos. Esa barra es la del conflicto. Ahora, lo inmediato que se puede hacer es que venga la alcaldía y comience a desaguar. Eso es lo que corresponde, por lo menos, como les decía, para darle una solución inmediata a este problema. Pero la solución de fondo y de raíz es ver qué hacer con el vecino dueño de ese terreno, con esa barda. Reencauzar también el canal, hacerlo un poco más grande, porque un tubo de 15 centímetros de diámetro es muy pequeño para desaguar toda el agua que se junta acá. Imagínese usted, agua sucia, con basura, con palos. Es complicado, ¿no? Son varias calles paralelas que les decía que están inundadas, así que vamos a ir a visitarlas, Fernando. Bien, Edmundo, hasta un próximo contacto. Entonces, yo te agradezco por el trabajo que estás haciendo. Y definitivamente, señores y señores, algo se tiene que hacer acá, no es posible. Las consecuencias de esto, cuáles son después las enfermedades, la poca transitabilidad que puede haber en el lugar. Y son personas que necesitan salir también para trabajar, hacer diferentes actividades. Así que vamos a mantenernos al tanto, porque además no es el único barrio, le cuento, no es el único. Hay muchísimos barrios que pasan por una situación similar. Es así, orina un mono en Santa Cruz y se inunda absolutamente todo. 7 de la mañana con 31 minutos. Esto es la Revista al Día.